¡Suscríbete al canal! En los videos me dicen, jugá tal cosa, jugá tal otra. Yo intento, obviamente, ¿no? Ejemplo, no sé, a ver... Si me toca, por ejemplo, estoy jugando a polivalente. Por lo general, polivalente te manda jungla, soporte y rara vez otra línea. Si me toca para jugar otra línea, la jugaría y sacaría el campeón que ustedes me piden, obviamente. Si es que lo manejo. Me pidieron DCC y lo recontra manejo. Se matieron, jean. Creo que lo jugué dos veces para intentar grabarlo y... Espera, vamos a concentrar, vamos a concentrar. No me ayudan en el rojo, nadie. O sea... La fiora que la chupe, espectacular. No me ayuda, espectacular. No pasa nada, loco. Alguien que ponga el meme, es hora de carrear. Voy a subir la... Le voy a dar dos puntos a la primera habilidad porque como empezamos lento, gente... Me quiero apurar un poquito. Pues fíjate, no me ayudaron y este jungla limpia rápido. O sea, es de los junglas que más rápido limpia. No es que más rápido limpia, pero es uno de los que sí limpia muy rápido. Primera sangre. Bien, mató el Trindamer. Bien, 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 bien. Me voy a llevar el Esmaíz Rojo. Que me va a dar daño a peito a la porquería. Me voy a poner un guaracito acá porque yo sí soy buen compañero. Les doy visión. Pam, 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 pam. Ojo. La Tristana ahí. Ojo. Puedo llegar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si tiene visión. No, no, está muy lejos. Voy a hacer flash e intentarlo, pero es que... Nah. No sé si la voy a matar. No creo. Me voy. Vamos a hacer el sapito. Y saco el nivel 5. Y ahí intento de vuelta gankear la bot. Mirá Nami que me ve ahí. Nami, hola Nami. Gracias por guardiarme. Y espectacular. Ahora, ojo, entro en Invisible. Focus Trista, por favor. Por favor, Focus Tristana. Por favor, bloqueamos acá el target. Le saltamos a Tristana. Tristana que salta. Flasheo ulti. Pum, pa' casa. Buenas. Sincharan. No, ni se sigue, se sigue, se sigue. Se sigue, se sigue. No, ni se sigue, se sigue. Una que es una sentencia espectacular. Bien, de bien. Bien, de bien. ¿Qué me voy a hacer de primera gente? Orbe del infinito. Orbe del infinito te da la posibilidad, no. Te da los críticos cuando los objetivos tienen baja la vida. Estoy yendo, estoy yendo, 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 yendo. Y, uff, llego, lo agarro, 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 lo agarro. Uh, no te lo puedo creer. Putísimo voy para el costaviso. Reviento al Rengar. Mirá como cago a palo ese de Rengar, boludo. Seguimos, 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 seguimos. Buena. Es una boluda. Se salió. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a una cosa. El Rengar está abajo de día y está por acá. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Eso, mira, 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 vamos a tocarlo por acá. Hola Rengi, hola Rengi, hola Rengi, hola Rengi, hola Rengi, hola Rengi, hola Rengi. Gracias, Rengar. Pero, boludo, eso sea, sabes que hay una Evelyn que está así invisible. ¿Cómo te quedas, boludo? Ojo, ojo, mierda, 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 mierda. Me va a matar, me va a matar. Vamos a escapar, vamos a escapar, podemos escapar, podemos escapar. Lo mato, 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 lo mato. ¡Sí, va! Lo mato, lo mato. Ah, 3-0-2, minuto 4, en 5 ganks. Bien, vamos a hacer cositas. Bueno, tenemos el Orbe del Infinito, me voy a comprar botas, vamos a ir para el lado del dragón y vamos a hacer cosas también. Quiero gankear la bot, saco dragón, saco cosas. Estoy jugando con la maestría de 120 de oro cada vez que conseguís dragones, heraldos, torres. Entonces son objetivos a los cuales hay que darle mucha prioridad para generar ese snowball y sacar esa ventaja en oro. Vamos a ir para la casa. Búscala, búscala, búscala. Eh, mira, 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 mira. Pa' casa. Vamos, Fokus Rengar, Fokus Rengar, Fokus Rengar, Fokus Rengar, Fokus Rengar. Lo mato, pum, pa' casa. Doblete pa' padre. Ah, ah, ah. Yo nací y me crié en la jungla. Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer esto rápido Rápido, rápido, rápido Bueno, Blitz que viene a ayudar por lo menos Lo va a intentar la Nami ahí Nami, tengo Smite, mi amor Tengo Smite, chiquita Gracias Sacamos Blue, gente Y ojo, 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 ojo Mira, 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 mira Esto es kill, esto es kill, esto es kill, esto es kill Hola Y kill ¿Para quién? Para padre Para padre, obviamente Vamos a hacer Blue rápido Ojo, está Tristana cerca Puedo ir No, puedo ir, no, voy a ir Voy a ser invisible primero Vamos, 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 vamos Atacamos, atacamos, compa Pegarle un básico para llevar a Tristana Gracias, Tristana 7 0 2 Minuto 6 Por favor O sea, de 11 kills Padre Estuvo 9 Bien Seguimos moviéndonos Voy a comprar las botas ya encantadas Y lo siguiente que me voy a hacer Es el sombrero de Rabadon Si ya de por sí meto críticos El sombrero de Rabadon Tiene la pasiva de darte más AP Y que cada ítem que vos te hagas Te va a dar más AP Por lo cual Entonces los críticos Van a pegar Zarpado Hacerte el Ojo Vamos Voy, voy No, bien Lo mató Lo mató Lo mató Estaba el Trinda por acá Se fue para allá Mira, mira, mira Voy, 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 voy Lo agarramos Puedo flashear No, no hace falta Chao Trinda Bien Como estaba diciendo Que al Rabadon Lo que va a hacer Es potenciarnos Todo nuestro AP Hace falta hacerse La vara de linche No Hay que saber Cuáles ítems sacar Primero para potenciar Más el daño Tener críticos Obviamente Te potencia enorme Mira, crítico Crítico, crítico Crítico, crítico Crítico Mira, como salta Puro crítico Crítico, crítico Crítico, crítico Le salta al bicho O sea Si vos empezás Y te hacés Vara de linche No tenés crítico Estás perdiendo tu daño Si te haces el Rabadon De vuelta No tenés crítico Estás perdiendo tu daño Puedo tirar el Heraldo acá Saco torre Acordemos Tenemos la pasiva Que nos da 120 de oro Si ayudamos Buenísimo Te diste cuenta Todo lo que me dio, ¿no? Solo por la torre Vamos Hola Rengi Hola Rengi Hola Rengi Hola Rengi Uy Tengo flash Y no sé si me da rango Uy No te puedo creer No llegué a pellizcarlo No te la puedo creer Que no llegué a pellizcarlo Ojo Se tiró el Shazoo Alejate 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 Yo estoy buscando Estoy esperando que se tire Rengar Se tira Rengar Lo G-cut Lagón del orto Que se va bien para atrás Ojo Ay Qué lástima Que no llegué a pellizcarlo Con la ultimate Boludo Me quiero morir Se me escapó A nada Mataron a un enemigo Ojo Acá le viene a traer a nosotros Yo estoy buscando a Rengar Que andaba abajo de vida No creo que se quede Porque se haya herido Se ha herido Se fue Vámonos Por acá estaba Acá está Mira, mira, mira Hija de puta No, no, no No corra 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 Pero hijo Por favor No corra Que tengo que saltarle encima Por favor Boludo No la mato ¿Por qué corren, boludo? Si me dejas que le salte encima Le empiezo a meter daño Pero si empezaba a correr Por pánico Vamos a hacer Vamos a hacer la jungla, gente Sale dragón Viene Rengar Ojo Le puedo ganar Tengo ulti en 5 Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar Y entro ahora Venga Pam, 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 pam Pam Ganó la esmiteada Pero Crack Mirá que te pasa Pum Gracias Muy buena Blizzcrank Muy buena Blizzcrank Vamos arriba, gente Dragoncito de fuego Lo queremos Obviamente Está Nami Podemos ir a ganker Primero antes de hacer el dragón Que es mejor Llegó Focus Nami, gente Focus Nami Focus Nami Focus Nami Focus Nami Focus Nami Focus Nami Bien Buenísimo Un kill Bien Bien Para padre No, 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 no Para atrás No voy para atrás Yo voy por el objetivo El objetivo, gente El objetivo, por favor Bien Joder Eh Cajo que viene Coso que viene No Te la puedo creer Me ganó La smiteada Es en serio Pero igual Se van a morir Los dos Se van a morir Bien, bien, bien Me ganó La smiteada Me ganó La smiteada No pasa nada Me jode Sí Pero no es El fin del mundo Vamos a comprar Gente 11.05 5.000 de oro 5.000 de oro 5.000 de oro Nunca hagan esto Porque si vos Vos decís Tengo 5.000 de oro Pero son 5.000 de oro Que vos no estás gastando en ítems O sea que estás perdiendo daño Vos decís 10.000 de oro tengo Para comprarme Soy re pro No sos re pro Porque ese 10.000 de oro Es como si no lo tuvieras Porque no está No está contabilizado en ítems Entonces Vamos Vamos Full daño Full daño Full daño Llego Llego Vamos Vamos Tengo el ulti El ulti siempre lo podés tirar invertido Si querés posicionarte En plan Si yo tirase el ulti Para el lado opuesto Lo que haría sería Empujarme para atrás Saltar para atrás Y posicionarme No siempre tiene por qué ser Para ejecutar gente O para matar el ulti Puede ser para posicionarte Para intentar matar Posicionarte Para escapar O lo que sea Vamos a hacer esto Rápido y veloz Rápido y veloz Te digo que esto es Una masacre No Es una humillación Wey Vas contra una Evelyn Que va 11.07 Es Su render instantáneo Voy yendo gente Voy 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 Cate y Draven Voy a hacer focus acá Me va a saltar ¿Verdad? Si Venga Pongo daño Para atrás Porque venía Rengar Dale Venía ahora Gil Llegó Ay no llegué Aparte Volvemos Recordemos que en este punto Lo mejor es que No te maten Por ningún O sea Si podés tirar el ulti Para atrás Para evitar Comer tanto daño Hacelo No esperes a último momento No digas Ah quiero las kills Porque ya en este punto La cantidad de oro Que yo doy Es 1500 de oro O sea es una locura Si te mata Un hipercarry Si me mata No sé No digo que renga Pero si me matase a Kali Y le doy todo ese oro A Kali A Kali Vuelve a la partida Y la puede carrilear Pero no va a pasar Obviamente Porque no me voy a dejar matar Ne 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 Necesitamos cositas Necesitamos cositas 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 Bien 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 Puedo hacer el Nashor Ojo Ojo Que fiel La están correteando Voy 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 Hija Voy 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 Vamos a llevarla Vamos a llevarla Vamos Vamos Blitz A casa Uno menos Y la otra Panique Y se va a la mierda Me voy Por el Podemos hacer el Nashor Sinceramente Necesito que uno A ver Ojo Ojo Tengo flash Tengo flash La agarro Tanqueo 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 Dale Mátenla 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 Ojo Viene Kali Me ejecutaba con el ultime Me puedo dar vuelta Si esperan a que me levante un poquito más la vida Me puedo dar vuelta Cúrate 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 Pam 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 Dale Que me da el rango Para meterle Me levantó la zorra Pero la mato La mato Nah Me hizo caerse la fiora Vale dale Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Cantala 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 Esto es GG Weplay O sea Olvidate 13-0-10 De 30 kills Estuve en 23 O sea Ojo 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 Para atrás Que si me salta el Rengar Estoy fuera Ahora volvemos Volvemos Hola Rengi Tiki 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 Estar en Diamante No Yo me merezco Estar en Maestro Gran Maestro Y la que tenés adentro Bueno gente Este es el día de hoy Los quiero un montón Me despido Me voy Gracias a la gente Que comenta La gente Que se suscribe Sin que se lo digan La gente Que da like El positivo O sea El positivismo Suma La verdad que suma No donan Pero Te dan un poco De alegría Estoy en racha De 5 victorias O sea Vengo Rankeando Zarpado Me voy Chau chau